¿Estás a escuchar? Sí. Bien, ¿qué tal, Celi? Bueno, nada, presentate vos, te agradezco mucho en realidad por que ahora participes en esto, es una pena que no lo podamos hacer presencial. Sí, presencial, pero bueno, para la próxima vez será... Para la próxima será, por lo cual. Sí, porque es mucho más lindo. Bueno, yo soy Celina Bertona, soy médica diabetóloga del Hospital Universitario, y junto con Alejandra Chiquiti, que es mi compañera de trabajo, vamos a abordar el tema de diabetes mellitus, yo tipo 1 y ella tipo 2. Hay muchas cosas que las dos comparten, por eso yo voy a hacer mención a algunas que son parte de las dos diabetes, y después voy a abordar las complicaciones microvasculares yo, y ella las macrovasculares, y de ahí van a tener completo el tema de diabetes hoy. Bueno, en cuanto al diagnóstico, esto es un tema que comparte las dos diabetes, o sea, todo diabetes se diagnostica igual, por más que sean dos enfermedades distintas, con fisiopatología distinta, con características clínicas y del paciente también diferentes, el diagnóstico es el mismo, y se hace con glucemias en ayunas mayores o iguales a 126, el ayuno definido como ausencia de ingesta por 8 horas, una glucemia en ayunas mayor o igual a 200 luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es aquella en la que el paciente se expone a tomar 75 gramos de glucosa diluidos entre 75 centímetros cúbicos de agua, y luego de dos horas de permanecer sentado sin actividad en el laboratorio, se le realiza esta determinación. Otra estrategia de diagnóstico es medir hemoglobina glicosilada, que acá está en el cuarto lugar, mayor o igual a 6.5. Cualquiera de estos tres tienen que ser confirmados, es decir, que no podemos hacer diagnóstico de diabetes con solo un punto que nos den estos valores, sino que debemos confirmarlo, o con la misma determinación o con otra determinación. Acá es importante hacer referencia que en nuestro país la hemoglobina glicosilada puede ser un método muy variable por distintos parámetros que interfieren en el laboratorio. No todos los laboratorios tienen la misma forma de determinar hemoglobina glicosilada, y eso hace que haya algunos métodos que pueden no ser confiables. Por lo tanto, en nuestro país y en Latinoamérica en general, no está avalado hacer diagnóstico de diabetes por hemoglobina glicosilada, pero simplemente porque puede no ser un dato confiable. El único parámetro que no debemos confirmar o que no debemos tener una repetición para establecer el diagnóstico de diabetes es cuando el paciente en cualquier momento del día tiene glucemias mayores o iguales a 200, pero además tiene síntomas de insulinopenia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Este es el único caso en el cual no necesitamos confirmación para diagnosticar diabetes. En cuanto a las características clínicas de la diabetes tipo 1, que es el objetivo de esta presentación, esto es un breve repaso porque todos lo saben ya desde la facultad, pero para refrescar un poco el tema, es la destrucción autoinmune de la célula beta, pero es una destrucción autoinmune relacionada a citotoxicidad, en la cual hay linfocitos T que destruyen directamente a la célula beta. Cuando la célula beta es destruida, empieza a expresar antígenos que normalmente estaban intracelulares. Entonces ahí es cuando los linfocitos B empiezan a generar anticuerpos. Cuando pasa un tiempo, esta destrucción de las células beta, esta insulitis, lleva a la desaparición casi completa de la masa celular beta en el páncreas. Entonces esto hace que cada vez exista menos expresión de estos antígenos intracelulares y por lo tanto menos estímulo a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Y por eso ustedes van a ver que si bien ahí están descriptos estos anticuerpos que están acá anotados en la diapositiva, los anticuerpos, los ICA, los IA, los anticuerpos antiinsulina, los ICA son los antiislotes, los AA, IE son los autoanticuerpos antiinsulina, los IA2A que son los antitirosina fofatasa, los antidecarboxilasa del ácido glutámico que son los anti-GAD o GADA y los antitransportador de zinc 8, que son los zinc T8, esos anticuerpos si bien pueden estar presentes o muchas veces están presentes al momento del diagnóstico, con el tiempo pueden ir desapareciendo. Por lo tanto, un paciente con diabetes tipo 1 puede no tener anticuerpos y lo mismo ser diabetes tipo 1. Una situación puntual para mencionar en relación a los anticuerpos son aquellos individuos que tienen una diabetes autoinmune de inicio tardío o latente del adulto, lo que se denomina LAD. En estos individuos está descrito un inicio de la autoinmunidad mucho más lenta y una destrucción celular beta también más lenta que hace que entonces la edad de presentación sea mayor, alrededor de los 35 años o incluso mucho más, y que pueden tener presencia de anticuerpos antidecarboxilasa del ácido glutámico como forma característica, los anti-GAD. Ahí en el cuadrito, en el gráfico que tenemos a la derecha, vemos cómo es a lo largo del tiempo la línea en cuanto a las distintas alteraciones. Siempre existe una predisposición genética y está sugerido un disparador inmunológico que aún todavía no sabemos cuál es ese disparador o si existe solo uno. Pero bueno, a partir de un momento se gatilla esta autoinmunidad sintotóxica que llega entonces después al deterioro celular beta y con el tiempo menor producción de insulina y la aparición de la diabetes. La diabetes tipo 1 representa el 10% de la diabetes en general. El principal tipo de diabetes es la diabetes tipo 2, ya lo verán en la práctica cotidiana, pero si vamos a edades más tempranas esto puede variar un poco, siempre en los niños es un poco más frecuente la diabetes tipo 1, aunque con esta epidemia de obesidad que estamos viviendo la diabetes tipo 2 también es cada vez más frecuente en niños. En cuanto a los objetivos del tratamiento, acá se los puse, yo después les voy a dejar el power, se los pongo en PDF para que lo tengan y para que les sirva de elemento de estudio. Estos serían todos los objetivos resumidos de nuestro tratamiento para una persona con diabetes. Los tres primeros hacen referencia a los objetivos de control glucémico. Siempre nos basamos en hemoglobina glicosilada como parámetro de glicación proteica. Ustedes saben que el daño que genera la diabetes, el daño crónico, las complicaciones crónicas, están relacionadas principalmente con la unión de glucosa a proteínas. Esta unión de glucosa a proteínas puede ser reversible si es la glucemia mejorada en corto tiempo porque esa unión no alcanza a ser estable, no alcanza a ser fija, pero si la glucemia se mantiene elevada durante un tiempo esa unión se torna irreversible. Y esta proteína que tiene glucosa unida, esta proteína glicosilada, cambia su estructura, cambia su funcionamiento. Entonces la hemoglobina glicosilada es una proteína, la hemoglobina, que está dentro del glóbulo rojo. Ustedes saben que los glóbulos rojos se recambian casi por completo la población de glóbulos rojos la recambiamos cada tres meses. Entonces nos sirve para saber cómo estuvo esa glicación proteica de esta persona en estos tres meses previos. Y el objetivo es tener la hemoglobina glicosilada en menos o igual a 6,5%. Como para tener un parámetro de que el resto de las proteínas de este paciente también se están glicando en esta medida. No existe 0% de glicación. Todos glicamos proteínas. Es parte de nuestra biología. Es parte de nuestro envejecimiento también. Pero se ha establecido que con hemoglobinas glicosiladas menores a 6,5% la progresión o el riesgo de determinarse complicaciones crónicas relacionadas con la diabetes es muy poco significativa. En esto de pensar en la glicación proteica nosotros tenemos que pensar en que así como la hemoglobina glicosilada la hemoglobina se recambia cada tres meses porque el glóbulo rojo se recambia cada tres meses hay proteínas estructurales como el colágeno que no se recambian durante muchos años o incluso pueden permanecer durante toda la vida. Entonces que se glicue colágeno es uno de los elementos que determina el inicio de las complicaciones crónicas. Por ejemplo, el colágeno de las membranas basales del glomérulo renal, el colágeno de los vasos sanguíneos a nivel de la retina, de los vasos sanguíneos que este objetivo de control metabólico se establezca tan pronto como sea posible. Y a esto se le llama efecto legado. Está estudiado en trabajos de poblaciones a largo plazo de seguimiento de muchos años de personas con diabetes que aquellas que tuvieron mejor control desde el principio de la enfermedad por más que después en el tiempo se equipararan con los controles metabólicos, con los otros que no tuvieron un buen control desde el principio siempre tenían menos riesgos de complicaciones crónicas a futuro. Después si quieren cuando hagamos el espacio de preguntas podemos charlarlo. Para lograr este objetivo de hemoglobina glicosilada tenemos que tener glucemias en ayunas que habitualmente van a estar entre 70 y 130 y glucemias posprandiales a las dos horas de haber iniciado la comida que deberían estar menos de 180. Con estos dos parámetros nosotros lograríamos este valor de hemoglobina glicosilada. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con personas con diabetes tipo 1 sobre todo saben que estos valores son no tan fáciles de encontrar o no tan fáciles de sostener de mantener en forma constante. Hay muchas personas en las cuales existe variabilidad metabólica hay otras personas que tienen mucha tendencia a hipoglucemia o incluso hay personas en las que por la expectativa de vida o por las características porque son adultos mayores frágiles y que el generar riesgos de hipoglucemia puede complicarlos cerebralmente tener un traumatismo, una caída y tener fractura de cadera, por ejemplo o pacientes que tienen expectativa de vida más reducida uno tiende a relajar este valor de objetivo y buscar hemoglobinas glicosiladas tal vez un poco menos estrictas pueden estar entre 7 incluso entre 7 y 8% según las características del paciente. Eso en cuanto a lo específico del control metabólico en cuanto al resto de las características ¿Alguien quería preguntar? ¿Está bien? Por supuesto hay que favorecer el bienestar psicoemocional y la diabetes es una enfermedad crónica por lo tanto siempre requiere un trabajo en equipo en donde el nutricionista a veces también el psicólogo muchas veces el profesor de educación física forman parte de este equipo de contención de la persona con diabetes hay que tratar de que la persona no fume si fuma hacer tratamiento y todas las intervenciones necesarias para que deje de fumar porque está muy conocido que el tabaco asociado con la diabetes potencia el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares siempre siempre estimular la actividad física no menos de 150 minutos semanales y en cuanto a variables metabólicas y otros parámetros tenemos que tener como objetivo de colesterol LDL menos de 100 HDL más de 40 en el varón y más de 50 en la mujer y triglicerios menos de 150 y si no logramos estos objetivos hay que empezar tratamiento farmacológico incluso en las personas con diabetes tipo 1 que son delgadas una edad tiene muy claro esto con las personas con diabetes tipo 2 con el síndrome metabólico pero en personas con diabetes tipo 1 que no se logran estos objetivos se inicia tratamiento farmacológico por supuesto mantener el peso y eso se mide a través de la determinación del perímetro de cintura o el enlace de masa corporal peso normal o el peso saludable y parámetros de presión arterial en valores de normotensión menores o iguales a 130-80 en cuanto al tratamiento y creo que esto es una de las cosas que más les interesa que para mí como médico diabetólogo es fundamental poder trabajar en equipo con el médico de atención primaria en las personas con diabetes tipo 1 el buscar la insulinización fisiológica nosotros tenemos que lograr con las distintas herramientas con las que disponemos hacer que el uso de la insulina sea lo más parecido a lo que haría la secreción pancreática en forma diaria en esa persona se tiene que desterrar la idea de que una persona con diabetes que usa insulina tiene que comer cada dos o tres horas porque eso es un error de concepto si ustedes se encuentran con una persona con diabetes tipo 1 insulinizada que come cada dos horas cada tres horas porque si no se le baja la glucemia tiene hipoglucemia esa paciente está sobre insulinizada no es una insulinización fisiológica ninguno de nosotros tiene que comer cada dos o cada tres horas para no sentirse mal ninguno nosotros tenemos que buscar que el paciente tenga una vida como la que tenía antes de tener diabetes entonces ¿qué vamos a buscar con nuestros distintos tipos de insulina? manejar el momento basal de la glucemia basal que está determinada por dos situaciones una es el periodo posabsortivo o sea después de que viene el periodo posprandial o sea entre las ingestas y el periodo nocturno esa es nuestra insulina basal para mantener la glucemia basal y después vamos a tener que usar estrategias de insulinización prandial para evitar los ascensos que generará cada comida y acá hay otro punto en el que quiero hacer mucho énfasis en esto de que la insulina prandial no es una insulina de corrección porque es una palabra súper utilizada me corrijo con tal insulina no hay que corregir hay que no tener un valor alto o sea la palabra corregir implica modificar un error y eso no debe existir nosotros no tenemos que llegar a tener un valor alto nos tenemos que anticipar a la elevación por lo tanto la insulina de acción rápida o de acción prandial se usa antes de comer y no después porque es una cosa muy frecuente que el paciente come se mide ve que valor tiene alto por supuesto porque si ha comido le va a aumentar y ahí se pone la insulina de acción rápida fíjense que si nosotros no sé si se alcanza se alcanza a ver la flecha del mouse del puntero si si nosotros tenemos acá la comida y empieza el desayuno esto es una persona normal sin diabetes la glucemia va a tender a ir aumentando en ese momento la luz se capta esta glucosa por la célula beta la célula beta por los mecanismos que ustedes ya saben libre de insulina y acá tenemos la secreción de insulina bastante en armonía con la elevación de glucemia fíjense que se va a elevar la glucemia luego de comer pero nunca va a llegar a más de 140 una persona normal posprandial nunca tiene más de 140 una persona sin diabetes entonces empieza a aumentar la glucemia porque comimos empieza a aumentar la insulina llega a su pico en relación empieza a bajar empieza a bajar la glucemia otra vez a la situación basal si nosotros acá que es hora y media después de que empezamos a comer medimos y una persona que tiene diabetes no va a estar en 140 posiblemente esté en un valor mucho más alto 180 210 valor que sea y ahí pone la insulina fíjense que primero de aquí que la insulina empieza a actuar demora alrededor de 15 minutos los análogos rápidos si es insulina corriente demora al menos media hora el pico de acción de la insulina lo va a hacer a la hora y media entonces si nosotros ya pusimos la insulina de acción rápida a la hora y media y su pico lo tiene a la hora y media van a haber pasado 3 horas desde que el paciente empezó a comer por lo tanto en ese momento la glucemia ya puede haber ido en descenso y ese pico de insulina generar una hipoglucemia o en el mejor de los casos no genera hipoglucemia pero nos hemos perdido 2 horas 2 horas y media de valores altos que no fueron óptimamente controlados por no haber usado la insulina en el momento adecuado entonces este concepto es fundamental que se lo lleven no existe la palabra corrección salvo algunas situaciones en las que sí por distintas cosas tendremos que corregir la glucemia pero no en lo cotidiano no en cada una de las comidas y en una persona con diabetes tipo 1 en donde no existe producción de insulina vamos a tener que generar el aporte de insulina en las principales comidas seguro desayuno almuerzo si hace media tarde en la media tarde y también en la cena porque otra vez recuerden el mecanismo fisiológico es el que nosotros tenemos que tratar de imitar y acá tenemos cómo sería nuestro nuestro sistema que tenemos que hacer insulina de acción basal para mantener este tiempo la leucemia perdón interprandial en los periodos interprandiales o en el ayuno nocturno insulina de acción prandial para controlar estos picos que va a generar cada comida otra cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que una persona con diabetes tipo 1 por más alta dosis de insulina basal que tengamos supongamos que esta línea verde la tenemos acá arriba 25 donde está más o menos el número 25 fíjense que siempre vamos a tener picos de glucemia que van a necesitar acción de insulina rápida o sea que no vamos a poder reemplazar insulina de acción rápida con alta dosis de insulina basal eso es otro error frecuente pacientes que están sobre insulinizados a partir de insulina basal en algunos lados se les dice sobre basal 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 que logramos con esto que el paciente si tenga que comer cada dos horas porque si no va a ser una hipoglucemia imagínense que tenga una alta dosis de insulina actuando todo el tiempo si no la estoy sosteniendo con comida hago hipoglucemia si el paciente una comida la varió y comió menos de hidratos de lo que habitualmente comía va a tener hipoglucemia va a tener hipoglucemia nocturnas porque fíjense en este periodo de descanso va a tener un valor alto a cada insulina actuando y va a tener hipoglucemia nocturnas eso va a llevar a que el paciente coma cada vez que tenga hipoglucemia para salir de esa hipoglucemia y como consecuencia de esto tenga valores altos tenga hiperglucemias y entonces nosotros desde la terapéutica estamos creando una diabetes entre comillas lávil que no es realmente lávil es un paciente sobre basalizado que tiene episodios de hipoglucemia para compensar come saliendo con hiper y así va y viene a lo largo de todo el día esto es un impacto muy negativo en la calidad de vida y además colabora con el aumento de peso porque este paciente lentamente va a ir aumentando de peso y eso es otra de las cosas que no queremos en ninguna persona y menos en una persona con diabetes vamos bien hasta acá va bien Mati si si perfecto estaba pensando cuánto diatrogenio uno puede hacer sin querer y por eso está bueno charlar estas cosas porque a veces hay pensamientos que parecerían lógicos o que ya están muy instalados en el actuar médico desde siempre o que han quedado de cuando existían pocas herramientas ahora que cada vez tenemos más herramientas incluso para poder elegir distintas según cada persona cada tipo hay que ir cambiando estos conceptos antes había NPH y corriente nada más entonces uno a veces usaba alguna para alguna comida esta elevación que podía dar la insulina NPH porque sabemos que la insulina NPH no es una meseta plana plana sino que en su tiempo de acción tiene un momento que es como alrededor de las 6 a 8 horas de que se inyectó un pico pequeño y bueno uno hacía esos manejos más artesanales pero ahora con todas las herramientas que disponemos tenemos que cada vez acercarnos más a esto a este funcionamiento casi fisiológico fisiológico Oscar y bueno y en cuanto a los distintos tipos de insulina tenemos las insulinas de acción basal entonces que están acá a la izquierda y las insulinas de acción prandial o insulinas de acción rápida dentro de las insulinas de acción basal las podemos dividir en dos en insulina humana que es la NPH que es la misma estructura de la insulina humana nada más que se le agrega protamina que es una proteína para hacer que cuando se inyecten el tejido celular subcutáneo se hagan aglomerados que favorezcan a que se vaya liberando moléculas de insulina más lentamente por eso es que la insulina NPH tiene su mecanismo de lentecimiento a partir de la unión a protamina y los análogos que son moléculas muy similares a la de insulina humana nada más que tienen alguna modificación que hace que actúen más lentamente o algún cambio de aminoácidos o algún agregado de un ácido graso a la molécula que hace que por ejemplo se una la albúmina y entonces de ahí empiece a liberarse de otra manera o distintas modificaciones por eso no es la molécula estrictamente igual a la insulina humana sino que ya en la misma molécula tiene alguna modificación y eso hace que se denominen análogos dentro de los análogos de acción lenta entonces tenemos la insulina de temir la insulina glargina y la insulina de grudeca y dentro de los de las insulinas de acción prandial la humana es la corriente o regular o también le dicen cristalina porque para diferenciarla de la insulina NPH porque la protamina le da una turbidez al líquido a la solución si ustedes han visto insulina NPH tiene la característica de parecer como algo lechosa blanquecina y si la dejan apoyada a la ampollita o a la lapicera durante un tiempo eso se deposita en la base y uno después la agita y ahí se vuelve a mezclar y el líquido se vuelve a poner blanquecino entonces para diferenciar de esa insulina con protamina de la otra que es la corriente regular es que a veces también se le dice cristalina cuando ustedes haciendo referencia a esto me estoy acordando si ustedes manejan ampollas de insulina y tienen que hacer una premezcla que a veces uno usa en un paciente va a poner insulina de acción rápida insulina de acción basal en la misma aplicación por ejemplo en el hospital en hospitales públicos donde no suelen no haber análogos la primero que se carga en la aguja en la jeringa es la insulina corriente o la cristalina y después con la misma aguja se carga la insulina NPH esto es porque si uno primero carga NPH después puede contaminar con protamina a la insulina corriente y modificar el tiempo de acción de la insulina corriente entonces si ustedes van a cargar en la misma jeringa las dos primero se carga la corriente y después la NPH y bueno y en relación a los análogos de acción rápida tenemos la aspártica la lispro y la glulicina lo mismo es la estructura semejante a la humana pero con alguna modificación que hace que actúe más rápido si el inicio de acción sea más rápido y el pico de acción anticipado y ya que a las 3-4 horas no tengamos acción de insulina incluso ya desde el año pasado fines del 2020 se aprobó la insulina aspártica rápida que van a ver en algunos lados que se llama FI-AST o FAST aspártica que el inicio de acción es un poco antes de los 15 20 minutos pero finalmente no ha sido una gran modificación a la acción se planteó como que podía ser usada en niños en donde uno no sabe bien cuánto van a comer entonces muchas veces ahí sí uno espera que terminen de comer para ponerle la insulina de acción rápida o en las embarazadas en donde queremos que ya desde el principio de la absorción tengan acción de insulina para evitar elevaciones que puedan dañar al embrión o al feto pero por ahora la aspártica sigue teniendo su lugar no ha sido reemplazada por la por la FI-AST porque no hay tantas diferencias en cuanto a los tiempos de acción antes de bueno de seguir con esto quería contarles que es muy importante la educación de la persona con diabetes y el trabajo en equipo la diabetes es una enfermedad crónica en donde a diferencia de casi todas las otras enfermedades crónicas la participación activa de la persona que la padece es muy importante para el cambio en su evolución entonces que la persona conozca todas las herramientas que esté muy bien educada muy bien informada sobre las características de la enfermedad sobre las características del tratamiento es muy importante es fundamental y muchas veces nos lleva tiempo nos lleva no solamente tiempo en una consulta son consultas largas sino que muchas veces nos lleva varias consultas en lograr este entrenamiento como les decía el trabajo en equipo y a veces hay que repetir el entrenamiento todos nosotros sabemos que muchas veces tenemos que repasar temas porque nos los hemos olvidado por más que sea algo bastante frecuente que ven bueno a las personas con diabetes les pasa lo mismo y en esto el entrenamiento en el conteo de hidratos es fundamental en las personas con diabetes tipo 1 volviendo al tema de la fisiología nuestro páncreas censa segundo a segundo glucemia y segundo a segundo va generando insulina y corta cuando empieza a censar que la glucemia va disminuyendo y empiezan a aumentar hormonas de contrarregulación y tenemos todo un sistema perfectamente regulado las personas con diabetes esto lo tienen que hacer desde afuera entonces tienen que calcular qué elevación va a generar la comida que van a ingerir y la manera de hacer esto es aprendiendo a contar hidratos de carbono ¿cómo se hace esto? vamos a empezar de a poco vamos a ir por esta primera línea de arriba el conteo de hidratos de carbono es saber de lo que yo voy a comer cuántos gramos de hidratos de carbono tengo y por lo tanto predecir cuánto me elevará la glucemia para yo calcular la dosis de insulina rápida que voy a aplicar pero hay también situaciones en las que podemos dejar fijas que son nuestra vida cotidiana si ustedes se fijan nosotros casi siempre desayunamos parecido almorzamos a lo largo de la semana más o menos siempre las mismas comidas nuestra media tarde también es siempre parecida y lo mismo pasa con la cena una persona de un peso saludable por ejemplo de 70 kilos con una actividad física moderada es decir que realiza actividad física programada tres veces por semana una hora de actividad física aeróbica y su trabajo es intermedio es decir no es totalmente sedentario pero tampoco es un trabajo de construcción de obra por ejemplo en donde el trabajo de esfuerzo físico es mucho mayor una persona que trabaja en una oficina por ejemplo que va a hacer ejercicio y que tiene enorme peso posiblemente su valor calórico total la necesidad de calorías ronde las 2000 calorías por día de esas 2000 calorías por día nosotros tenemos que saber que alrededor del 50% las vamos a ingerir en hidratos de carbono el otro 30% se ingieren en grasas y las proteínas habitualmente no se calculan como el 20% restante sino que suelen calcularse como un gramo por kilo de peso eso es para completarles es el concepto pero nosotros nos vamos a enfocar ahora en la cantidad de hidratos de carbono que un paciente de 70 kilos que come 2000 calorías por día va a ingerir entonces si volvemos a que son 50% es decir 1000 calorías por día para transformarlas en gramos esas 1000 calorías las tenemos que dividir en 4 calorías en hidratos de carbono dividido 4 nos da cantidad de gramos de hidratos de carbono es decir que este paciente debe comer 250 gramos de hidratos de carbono por día y como lo vamos a distribuir en las 4 comidas y puede o no tener una colación dependiendo de los tiempos por ejemplo un paciente que desayuna a las 6 y media de la mañana antes de ir a trabajar y después vuelve a trabajar a las 2 de la tarde y ahí va a almorzar probablemente si necesite una colación en la mitad de la mañana porque va a pasar muchas horas sin comer pero si el paciente se levanta a las 9 y media a 10 y va a almorzar a la 1 tal vez no necesite esa colación supongamos que es el primer caso el que desayuna muy temprano y almuerza un poco tarde vamos a ponerle esa colación a la mitad de la mañana entonces es un paciente en el que las comidas del día se las vamos a distribuir así desayuno 60 gramos la colación habitualmente suelen ser de 20 gramos las colaciones saludables normalmente tienen 20 gramos de hidratos el almuerzo 60 gramos la media tarde 50 gramos y la cena otros 60 gramos acá yo les dejo el link y está bueno que después lo vean incluso si hay alguno que ahora lo quiere ir buscando en el celular y descargando la tabla es una tabla hay muchas tablas de conteo de hidratos pero es una tabla que establece por tipo de alimentos porciones que corresponden a 15 gramos yo acá les hice la copia de solo un pedacito en relación a frutas frescas y dice por ejemplo ananá una compotera o dos rodajas finas 15 gramos banana media unidad grande de 200 gramos a veces no hace falta pesarla o una banana chica 15 gramos entonces los pacientes están súper completos pues cuando la busquen la van a poder ver incluso hasta los snacks hasta las cosas que habitualmente no deberían comer pero que pueden comer de vez en cuando como cosas no tan saludables alfajores como les decía snacks papitas saladas y cosas pero para que el paciente sepa que cuando va a comer eso qué cosa corresponde a 15 gramos y acá les hago el ejemplo de cómo ellos trabajan esto día a día por ejemplo nosotros establecimos que iba a ser un desayuno de 60 gramos de hidratos un desayuno de 60 gramos y esto también lo saqué de la tabla esta serían dos rodajas de pan lactal porque fíjense que una rebanada son 15 gramos entonces dos son 30 gramos una taza de leche entera 15 gramos ya tenemos 45 gramos si a estas rodajas de pan nosotros le ponemos queso untable o queso descremado eso no aporta hidratos de carbono o sea que pueden ser dos rodajas de pan con queso descremado más la leche que le podemos poner café y edulcorante un café con leche con edulcorante eso tampoco eso son los 15 gramos solo de la leche y una fruta pequeña o acá en esto una naranja mediana 15 gramos entonces tiene un desayuno saludable completo digamos en el sentido de que es un desayuno con buen alimento tiene cereales si el pan este es integral tiene calcio por la leche y por el queso tiene fibras y vitaminas por la naranja sumamos eso nos da 60 gramos si nosotros establecemos que una unidad de insulina de acción prandial o controla 15 gramos de hidratos para esta comida de 60 gramos vamos a necesitar 4 unidades de insulina de acción prandial este es el concepto depende de la sensibilidad de la insulina habitualmente una unidad de insulina de acción rápida controla 15 gramos de hidratos pacientes que tengan más insulina resistencia una unidad de insulina de acción rápida controlan 10 gramos de hidratos hay pacientes con obesidad o pacientes embarazadas en donde hay marcada insulina resistencia que a veces tenemos que hacer una unidad cada 5 gramos por ejemplo pero en lo estándar es una unidad cada 15 gramos entonces sabemos que para este desayuno de 60 gramos necesitan 4 unidades de insulina de acción rápida pero a la vez importa con qué glucemia el paciente está empezando a comer porque no es lo mismo que un paciente se levante con 90 que es una glucemia perfecta entonces nada más va a necesitar insulina rápida para controlar el ascenso que le va a generar la comida a que se levante con 160 a que se levante con 380 entonces cuando el paciente se levanta con glucemia superiores a 100 también se indica la aplicación de insulina de acción rápida para bajar esa glucemia precomida y cómo se hace eso se le suma una unidad de insulina de acción rápida cada 50 miligramos por decilitro de glucemia que sea superior a 100 entonces yo acá les puse un ejemplo que es esta persona que va a desayunar los 60 gramos que por eso son 4 unidades y se levantó con glucemias en ayunas de 186 por ese 186 va a necesitar 2 unidades ¿por qué? porque entre el 100 y el 150 necesitaba 1 y entre el 150 y el 200 necesitaba 2 1 cada 50 por arriba de 100 esa persona que ese día se levantó con 186 va a tener que aplicarse 6 unidades antes de desayunar otro ejemplo mismo desayuno glucemias en ayunas 325 ese paciente por ese 325 necesita 5 unidades ¿por qué? porque se calcula que una unidad baja 50 la glucemia ¿y yo qué quiero hacer? volver a 100 entonces si estoy en el rango de 325 voy a necesitar 5 unidades para que este 325 me retorne al 100 que es mi mi estándar digamos y voy a necesitar las 4 que me va a subir ese desayuno por lo tanto voy a necesitar 9 otro error acá es pacientes que se levantan con 90 y como tienen 90 no se aplican insulina de acción rápida por más que coman 60 gramos porque piensan estoy bien no necesito corregirme entre comillas comen 60 gramos el 90 después se transforma en 280 ¿qué hago a las 10 de la mañana si tengo 280 ¿me pongo insulina o no me pongo insulina? ¿cuánto falta para comer? bueno me pongo falta un rato largo para comer hipoglucemia antes de manejar a la vuelta del trabajo y así empieza a complicarse por lo tanto es importantísimo otra vez se los repito que la insulina de acción rápida se ponga antes de comer se ponga siempre que se va a comer y que se tenga en cuenta además con qué glucemia el paciente está empezando los sitios de aplicación de insulina también los han visto una cosa importante es esto de la técnica fíjense que la aguja es una aguja muy cortita entonces es de aplicación subcutánea no hace falta que se tenga que poner oblicuo a 45 grados porque tiene que ser perpendicular para que llegue al tejido subcutáneo puede hacerse un plieguecito pero pequeño no más que para sostener la piel no un pellizco ¿sí? para poner la aplicación yo acá les traje porque esto hubiese sido bueno no sé si se ve acá se ve bien para los que no hayan visto esto es una lapicera o un pen de acción de insulina en este caso esta es la novo rápida es la insulina aspartica en donde acá ya viene incorporada la insulina cada lapicera tiene 300 unidades de insulina los pacientes se aplican con esta agujita ¿están viendo? ¿se ve? sí sí se ve bueno sacan la aguja el papelito este la aguja se pone a rosca en el extremo se enrosca y se saca la tapa transparente después queda esta tapita blanca porque la aguja puede ser reutilizada hasta tres veces no más de tres veces ¿alcanzan a ver la aguja ahí? ¿se ve? es una aguja que mide más o menos cinco milímetros de largo y en realidad en realidad esta mide cuatro porque es la de cero cuatro hay cuatro hay seis hay de ocho milímetros o sea que es muy cortita en el otro extremo de la lapicera está un lugar en donde existen los numeritos para ver las unidades de insulina que se aplican nosotros giramos en este extremo este rodillo no sé si lo están viendo y ahí se va cargando las unidades de insulina por ejemplo ahí hay catorce unidades de insulina que están listas para ser disparadas digamos ¿sí? ¿van siguiendo hasta acá? Sí Sí, sí, perfecto La manera de aplicarla es perpendicular a la piel y con el dedo pulgar presionando el extremo para inyectar no con el dedo índice porque cuando uno hace esta maniobra este es un sistema FlexPen que es un botón pero hay otro sistema que es el FlexTouch o en otras marcas no tiene el nombre en sí pero el sistema de carga se desenrosca para después cuando uno inyecta volverse a enroscar a veces depende de la cantidad de unidades que uno necesite inyectar este extremo queda muy sobresalido entonces si uno empieza con el índice que queda medio extendido a tratar de aplicar y apretar el movimiento no es bien preciso y uno hace este movimiento cuando está inyectando y lesiona el tejido subcutáneo entonces y la piel entonces la manera de aplicar siempre hay que decirle al paciente que es presionando con el pulgar acá tengo una pelotita para que ustedes vean cómo es la lapicera entonces ahí tiene las 14 unidades cargadas se aplica perpendicular a la piel hasta que la aguja la parte blanca entra en contacto con la piel es decir se introduce por completo y ahí se presiona el botón distal fíjense que al presionar vuelve a cero cuando vuelve a cero toda la insulina fue inyectada pero recién hay que retirar la aguja de la piel luego de haber contado hasta 10 porque la aguja es muy finita y uno hace este movimiento rápido si uno aprieta termina y saca en el momento todavía puede quedar insulina saliendo y uno pierde dosis en este momento yo esperé un rato largo charlando con ustedes por lo tanto no se ven gotitas se ve gotita porque obviamente la pelota no absorbe pero si no queda gotitas cayendo así no sé si alcanzan ahora son gotitas en el extremo de la insulina porque no terminó entonces por ahí son dos unidades que el paciente se pierde por no haberla aplicado adecuadamente esa aguja puede ser reutilizada como les dije hasta tres veces o sea que esta que es una insulina acción prandial aspartica si el paciente la usa tres veces en el día va a cambiar la aguja una vez por día se tapa con la tapa blanca siempre con mucho cuidado de no tocar la aguja y la tapa azul y ahí se puede mantener en la heladera en la puerta de la heladera la aguja la insulina nunca tiene que congelarse porque si se congela es inactiva y puede estar fuera de la heladera hasta un mes siempre a una temperatura no mayor a 25 grados inyectar insulina fría duele un poco más que si uno le inyecta temperatura ambiente por ahí inyectarse tres cuatro unidades no hace la diferencia pero hay pacientes que de insulina basal pueden inyectarse 40 50 unidades entonces es un volumen un poco mayor y frío genera una sensación a veces muy incómoda ¿qué pasa si el paciente no rota los sitios de aplicación siempre aplica en el mismo lugar no cambia la aguja es decir que la aguja va perdiendo el filo se pueden generar áreas de lipodistrofia en este caso les puse un ejemplo de una lipotrofia fíjense pacientes que aplican siempre el mismo lugar como el tejido celular subcutáneo se atrofia entonces es un lugar en donde después la insulina no se absorbe o puede generarse lipohipertrofia es decir nodulaciones que uno las palpa incluso semejantes a lipomas ahí en los lugares donde los pacientes usan con mucha frecuencia por eso siempre hay que revisar los sitios de aplicación de la insulina y hacer que se modifiquen en cuanto a las complicaciones crónicas tenemos las microvasculares las macrovasculares les dije que las macrovasculares las vamos a ver con Alejandra y nosotros vamos a ver las microvasculares la retinopatía la tenemos clasificada en dos en la no proliferativa y la proliferativa que hace la diferencia así como importante la aparición de neovasos neovasos igual a retinopatía proliferativa no proliferativa leve moderada severa después que ustedes lean que incluye cada uno no es tan importante que lo sepan en sí para esto es un informe que después les da el oftalmólogo en cuanto a la severidad si es importante que sepan que la retinopatía no proliferativa severa se trata parecido a la retinopatía proliferativa ¿qué implica la aparición de neovasos? implica que ha habido mal control la retinopatía implica mal control pero que ha habido un estadio de mal control que ha llevado una hipoxia en la retina que ha determinado la generación de sustancias estimuladoras de la génesis de neovasos neovasos que son anómalos no tienen todas las características normales de las tres capitas del endotelio el subendotelio todas las características funcionales normales por lo tanto son vasos que se rompen mucho más fácilmente y generan sangrados sangrados que pueden ser tan importantes como generar un hemovitrio y que todo el polo posterior del ojo sea sangre y el paciente de repente quede sin ver o sangrados pequeños que generen tractos fibrosos por la aparición de de fibrinógeno y sustancias que hacen que el humor vitrio se pegue a la parte posterior a la retina y que cuando por algunas circunstancias el humor vitrio tenga algún movimiento esos tractos fibrosos traccionen la retina y la desprendan y ahí tenemos otra causa de ceguera en la diabetes el desprendimiento de retina el seguimiento entonces para la retinopatía es el óptimo control glucémico de la presión arterial de los lípidos también en las personas con diabetes tipo 1 el screening se hace a los 3 a 5 años porque es una complicación crónica que requiere un tiempo digamos no apenas uno tiene la hiperglucemia ya aparece la retinopatía sino uno requiere un periodo de mal control pero las personas con diabetes tipo 2 tiene que hacerse al diagnóstico en el momento del diagnóstico porque estas personas pueden llevar 3, 5, 10 años de hiperglucemia no diagnosticada y repetir anualmente siempre salvo que tengamos alguno de estos de estas situaciones en donde dependiendo cual sea se va a repetir con mayor frecuencia ¿Cómo tiene que ser el tratamiento entonces? En la retinopatía no proliferativa severa o en la proliferativa vamos a hacer la panfotocoagulación con láser ¿Qué implica esto? Disparitos muchos incluso a veces se hacen en 3, 4 sesiones porque son muchos disparos y a la vez son dolorosos pero hacen que el polo posterior del ojo o la retina se adhiera a la cámara posterior entonces eso evita el desprendimiento completo de retina no es que el paciente va a ver mejor incluso a veces puede ver un poco menos porque hay áreas de adherencia donde el láser generó esa esa unión al polo posterior pero evita el desprendimiento y si hay neovasos o edema macular se pueden usar también antiangiogénicos intraoculares en cuanto a la nefropatía esto voy a ir un poco más rápido pero es una de las principales causas de enfermedad renal terminal se asocia con enfermedad macrovascular se asocia con complicaciones con otras complicaciones microvasculares por ejemplo un paciente que tiene nefropatía sí o sí hay que buscarle la retinopatía y siempre que existe microalbuminuria hay que tratarla porque va a progresar y en el total del tiempo en 20 años puede hacerse una albuminuria severamente aumentada que es como se denomina ahora ya les voy a mostrar y en otros 10 años ese paciente ya puede estar en fada renal terminal estos son los estadios antes a la albuminuria moderadamente aumentada se le denominaba microalbuminuria y a la que actualmente se le llama severamente aumentada se le llamaba proteinuria se cambió esto porque para que no quede la idea que son dos cosas distintas una menos grave que la otra y dos parámetros aislados sino que es un continuo como en todo en nuestra biología lo que hace un poco la diferencia es que cuando el paciente tiene menos de 300 todavía tenemos chance de retrogradar lo que sería la albuminuria severamente aumentada si le ponemos énfasis en control metabólico control de la presión de lípidos control de la regulación de ingestas proteicas el paciente puede volver a lo normal mientras que es muy raro que vuelva a una situación normal si la proteinuria está severamente o la albuminuria está severamente aumentada y estos son los estadios de enfermedad renal crónica fíjense que en el primer estadio el filtrado glomerular es más de 90 o sea es un estadio de filtrado normal pero ya tenemos la presencia de albuminuria y más disminuciones del filtrado es muy importante cuando tenemos albuminuria positiva repetir la relación albuminuria creatinina en la primera orina estamos para poder establecer el diagnóstico ya no hace falta el medir 24 horas juntar orina 24 horas sino que con esa muestra aislada se puede establecer la situación pero siempre hay que repetirla en 2 a 3 semanas antes de establecer el diagnóstico incluso en algunos lugares van a leer que debe repetirse con más separación siempre hay que ver que no hay infección urinaria que no haya descompensación metabólica que la paciente no esté menstruando que no haya hecho una actividad física muy intensa o que ya sexual día previo no tenga fiebre por ejemplo como en las en las otras complicaciones microvasculares a partir de los 5 años sí o sí en las personas con diabetes tipo 1 y es el diagnóstico en la diabetes tipo 2 y además de la microalbuminuria hay que medir la creatinina para establecer cómo viene el filtrado glomerular cuando está presente hay que tratarlos con IECA o con bloqueantes del receptor de angiotensina excepto durante el embarazo que están contraindicados y hay que restringir la ingesta proteica a menos de 1 entre 0.8 a 1 gramo kilo día si estamos en estadios tempranos o menos de 0.8 si ya es una enfermedad renal crónica avanzada trabajar en equipo como siempre en la diabetes si el filtrado glomerular es menos de 60 ya hay que hacer la consulta con un nefrólogo y sí o sí el nefrólogo tiene que estar en el seguimiento si el filtrado es menor de 30 qué pasa con la neuropatía otra de las complicaciones microvasculares tenemos la sensitiva motora que puede ser distal y simétrica en guante en calcetín o mononeuritis por ejemplo de alguno de los pares craneales del motor ocular externo por ejemplo una de las clásicas características o la neuropatía autonómica que depende de donde esté va a dar distintas sintomatologías si es a nivel cardíaco a nivel del tracto digestivo al nivel del tracto geniturinario vamos a tener distintas situaciones que después las ven no me quiero detener en esto para así hacer un poquito más de énfasis en el pie diabético porque es una situación en la que la prevención es fundamental siempre tenemos que evaluar el pie de una persona con diabetes y como las partes del examen físico empezando con la inspección de piel y fanera ver los puntos de apoyo ver si tiene alux valgus dedos en garra dedos en martillo que puedan hacer que el calzado roce y genere lesiones zonas de hiperapoyo la movilidad palpar los pulsos del tigal posterior y el perio ver en el caso si amerita índice tobillo-brazo o pedir algún estudio de imágenes ver la temperatura ver la sensibilidad superficial con el monofilamento la profunda que se puede hacer con el diapasón de 128 hertz o a través de los reflejos y acá les hago una muestrita de dónde deben ser evaluados los puntos del monofilamento son 10 puntos y cómo debe ser evaluado el diapasón para ver la sensibilidad profunda se compara el diapasón con nuestra sensibilidad acá fíjense que el operador está percibiendo la vibración y el paciente dice listo cuando deja de sentir vibración y nosotros como operadores percibimos cuánto tiempo más sentimos a partir que el paciente dejó de sentir normalmente no deberíamos sentir más de 8 segundos luego que el paciente dejó de percibir es fundamental detectar el charcot agudo y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la celulitis en el momento agudo no se descarga es decir no se pone al paciente en reposo y se lo inmoviliza este pie que está determinada esta inflamación por la presencia de micro fracturas sobre todo en el medio pie cuando sufre la carga del peso fíjense como todos estos huesecillos del metatarso se destruyen y se hace este acúmulo que después consolida en una forma alterada modificando los puntos de apoyo del pie y esto que normalmente no debería estar acá empieza a generar presión con la aparición de úlceras y es el inicio de el gran camino hacia la amputación fíjense este paciente ya no tiene primer dedo no tiene alux un paciente con una úlcera neuropática determinada por estos sitios de mal apoyo ¿por qué? por no detectar el charcot en este momento entonces cuando ustedes vean un paciente con diabetes que se presenta así descarten la celulitis pero pídanle una resonancia y préstenle atención en el seguimiento para ver si no es un charcot agudo breve mención a la hipoglucemia como complicación aguda no es el tema las complicaciones agudas como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar porque son para situaciones más graves pero si la hipoglucemia es frecuente y se caracteriza por glucemias menores de 70 siempre hay que tratar de medir glucemia para documentarla no quedarnos con que el paciente se sintió raro se sintió mal y entonces comió sino que ver realmente es hipoglucemia hay que medirla hay que constatarla ¿y cómo se trata? comiendo 20 gramos de hidratos no 80, 90 esperar la respuesta esperar que estos 20 gramos se absorban y frenen las hormonas de contrarregulación y no comer hasta sentirse bien de nuevo porque si no pasan 20 minutos comiendo y después terminan con esas hiperlucemias tan marcadas y siempre determinar la causa para aprender y evitar el próximo el próximo evento saber fue porque comí menos fue porque hice una actividad física que no correspondía fue que me pasé dosis de insulina siempre prestar atención a por qué puede haber estado determinada esa hipoglucemia bueno muchas gracias y esperemos preguntas no sé cómo vine con el tiempo me estuve tratando de apurar lo que más jugué no, no estamos perfectos de tiempo empezamos unas minutitas tardes así que creo que estamos bien bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario si yo tengo una pregunta dale Tania usted dijo al aplicar la insulina dijo que por ejemplo si tiene una glucemia de menor de 90 en realidad como no es necesario aplicar como sería por la cantidad de glucemia que tiene ahí me quedó una duda entonces sería solamente aplicarle cuatro dosis que sería por la cantidad de gramos de hidratos de carbono que va a consumir por el desayuno o no claro exactamente en este caso como ese desayuno era de 60 gramos y estamos haciendo un día cada 15 gramos son cuatro pero podría haber sido otra cantidad de insulina si bien y doc perdón tengo otra pregunta por lo que va a comer bien nada más hola ahí creo que creo que tenía otra pregunta Tania me parece que dijo o no si si perdón es que creo que se escuchó medio cortado doc me escucha si así perdón bueno también dijo que en el embarazo cuando por ejemplo una paciente si tuviera si tuviera el diagnóstico de nefotepatía no le podría como si me escuchan se empezó a escuchar también después se cortó y bueno a veces no sé si es tu conexión o la nuestra también ahí está ahí sí ahí me escuchan bien sí sí hola bien si doc me escucha hola si no lo escribo en el chat ahí estamos bien doc le quería hacer una consulta mucho cuando se hace el diagnóstico de nefropatía bueno el tratamiento sería con yeka o con los ara voy a poner el video por las dos que vamos bajando señal decime sí sí ahora me escuchan ahora sí sí doc perdón le quería hacer una otra consulta si el diagnóstico de nefropatía se le hace justo a una persona que está embarazada ¿cuál sería el tratamiento en ese caso si no le podemos dar yeka o ara 2? para disminuir la presión de filtrado no tenemos fármacos que podamos usar durante el embarazo porque el uso de yeka o ara 2 el objetivo que tienen es disminuir la presión de filtrado glomerular para frenar la pérdida de de albúmina entonces ahí tenemos que tratar de optimizar el control metabólico y saber que el embarazo es una situación de por sí que le va a generar aumento del filtrado por lo tanto le vamos a tener que hacer un seguimiento muy cercano pero no vamos a poder tener un tratamiento farmacológico ni eka ni ara 2 bien bueno el embarazo es una situación súper interesante en la diabetes porque cualquier complicación microvascular que no esté bien controlada la puede empeorar porque hay más variabilidad glucémica porque hay un estado de hiperdinamia hiperbolemia hay mayor riesgo de de estrés oxidativo por mayor demanda mayor consumo de oxígeno entonces envasos que no están sanos no se pueden acomodar a este a esta mayor demanda y entonces puede producirse hipoxia tisular entonces es una situación que sí o sí tiene que ser programada como cualquier persona pero las personas con diabetes tienen que ser programadas en forma muy exhaustiva bueno muchas gracias bien no sé si hay otra pregunta se cortaba un poco Celi pero me parece que era tu señal igual la clase se escuchó toda perfecta no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo más o si tiene más la señal que la escriban en el chat un puesto bueno excelente presentación una de las cosas que han escrito ahí levanta la mano Florencia Jiménez Florencia no sé si puedes activar el micrófono o escribir estamos esperando Florencia perdón tenía la misma duda en el embarazo ponen Florencia porque se cortaba pero escuché la explicación así que ahí estamos buenísimo Seria te pregunto una cuestión puntual situación uno encuentra un diabético tipo 1 en este caso de lo que estamos hablando en consultorio un hallazgo y el valor es muy alto como uno debería actuar porque bueno lo mandas a internar no es tan fácil que vaya el diabetólogo suponete que uno esté en un contexto que uno puede llegar a acceder a insulinas a las puestas gratis que uno tiene uno hace un esquema inicial ¿cuál sería como la conducta esa que uno puede encontrar en guardia en consultorio en ambulancia en un centro solo alejado o lo que fuese si 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 vos si están en un lugar a ver lo ideal si es un diagnóstico tenés que ver qué pasó habitualmente el diabético tipo 1 tiene un inicio que te lo describe el decaído poliguria polidipsia perdón Alex Chichiti vos que estás ahí sos parte del grupo no sé si soy yo que no la escucho a Celina o es ella que no sale bien no me parece que ella tiene problemas con el audio dale se le pones apaga cámara y a ver ahí ahí estoy sí sí perfecto bueno pero supongamos que es una persona que vos pensás que es un diabético tipo 1 que lo encontraste así y tiene una glucemia muy elevada y tenés que evaluar los parámetros principalmente de deshidratación lo ideal sería poder medirle cuerpos cetónicos a ver si tiene o no el riesgo de cetoacidosis supongamos que en este caso nada de eso sea posible porque estás perdido en un lugar y sos el único que lo puede contener y bueno sí hay que empezar a insulinizarlo habitualmente lo ideal sería poner una dosis de basal que podés calcularla como 0 1 unidad kilo una dosis baja pero se puede calcular así y tendríamos que tener también un sistema de automonitoreo para que el paciente se mide la glucemia y empezar a hacer aplicaciones de insulina de acción rápida o sea ponerle una insulina de acción basal y controlar la glucemia en este caso por ejemplo a tantas horas regladas ya no con el conteo de hidratos y todo eso sino que nosotros necesitamos generarle la normoglucemia rápidamente y bueno se le puede hacer un esquema como el que hacíamos en la internación en el hospital con una dosis de tanto a tanto cuatro unidades de acción rápida cinco o seis va sumando la hidratación es fundamental establecerle la buena hidratación decirle también esos pacientes que pueden empezar a usar insulina y se han estado muy deshidratados lo ideal sería verle cómo está el potasio entonces bueno poder tener algún laboratorio no sé te estoy diciendo en forma casera y muy como pensando en un lugar súper alejado y que eso es el único que puede salvar la situación darle té muy cargado porque eso aporta potasio caldo bueno por las sales y bueno tratar de que no si uno ve eso en consultorio aunque sea un mínimo mandarlo a la guardia supongo que evalúen eso y que deciden que requiere internación o no digamos no si la guardia siempre si tenés una guardia cerca sí hay que mandarlo porque hay que medirle a esa persona hay que medirle cuerpos cetónicos sí o sí porque digamos tampoco hay que esperar a que esté en una situación casi en coma para pensar en una cetoacidosis que por ahí tal vez no hace ni falta internarlo en un lugar con toda la complejidad pero sí tenerlo en observación con una hidratación endovenosa unas horas hasta que se regule y ya después lo seguir cercanamente en la casa ahí hay Camila Blanco pregunta hola tengo una duda cuando solicito los anticuerpos no perdón cuando solicito los anticuerpos porque he visto que en un hospital pediátrico los piden como parte de los estudios diagnósticos claro en la parte de pediatría los piden como estudios diagnósticos porque aparte están más cercanos al momento tienen más chances de tenerlos positivos y a la vez sobre todo ahora en que hay bastante epidemia de obesidad les sirven como para dividir aguas y el paciente tiene más digamos características o una mezcla entre características de tipo 1 y tipo 2 los ayuda es parte del diagnóstico los anticuerpos en la parte pediátrica en el adulto habitualmente no los pedimos ya recibimos el paciente la mayoría de las veces diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando tenemos dudas si este paciente es un diabético tipo 1 y que va a ser posiblemente un lado pedimos los antigad como una posibilidad pero no son indispensables para nuestro diagnóstico de diabetes tipo 1 pero si en pediatría se piden incluso porque van haciendo también como un despistaje de anticuerpos más frecuentes tampoco se piden en familiares por ejemplo diabéticos tipo 1 para ver quién está en riesgo de tener diabetes tipo 1 porque primero que hay un porcentaje mínimo pero hay un porcentaje de la población general que puede tener los positivos y no hacer nunca la diabetes obviamente que si tenés un familiar de primer grado este riesgo aumentando pero a la vez no tenemos ninguna estrategia para prevenir diabetes entonces que alguien tenga anticuerpos positivos y no tener nada que hacer es por una situación angustiante de ver cuándo me aparece la hiperglucemia y esperar entonces no está recomendado tampoco hacer los anticuerpos en familiares de primer grado a personas con diabetes tipo 1 no sé si respondí la pregunta bien bien ahí no sé igual si vos ves el chat también en caso de hipoglucemia como tratamiento sería darle 20 gramos de carbono pero hay alguna cantidad de mililitros de agua no no hay ninguna cantidad de mililitros de agua en lo que uno los pueda diluir si es azúcar en agua pero uno puede comer por ejemplo o tomar no sé 150 de una bebida más o menos le van a aportar esos 20 gramos ahí te dice cuántos gramos aportan 100 mililitros o 200 mililitros de ese de ese preparador por ejemplo el gator pero si es azúcar simple una estrategia muy buena en esto escuché ahora escuchamos ahora en el congreso a una de las pediatras que hacen con diabetes tienen como estrategia aprovechar la hipoglucemia para comer lo que tienen ganas o las cucharadas de dulce de leche entonces genera como una no se escucha se corta se corta y justo lo que estás diciendo es como importante el diagnóstico de la diabetes le dicen que el hipoglucemia disuelto en agua entonces bueno bueno por ahí lo puede contar si quieren yo le hago el comentario porque muchas veces pasa sobre todo en niños que tienden a comer o como aprovechar la situación de hipoglucemia para comerse las vomitas alfajores dulces de leche y hacerse como una panzada de lo que sea con carbohidratos para recuperarse y en realidad las pediatras lo que proponen es usar agua con azúcar que no o sea no permitir otra opción de tratamiento por así decirlo el sobrecito de azúcar entonces lo que le piden es que incluso en la consulta para asegurarse que el paciente es la conducta que toma que lleve el sobrecito de azúcar que lo tiene en el bolso en la mochila con sus cosas de manera que no sea un momento para el cual ingieren un montón de calorías vacías y que ingieren mucha cantidad entonces esta es una estrategia que puede servir en los casos de hipoglucemia el sobrecito de azúcar puede ser una muy buena estrategia en vez de ir a buscar la gaseosa con azúcar los caramelos muchas veces el concepto de que consumen alfajores cualquier cosa que tenga además de azúcar grasas proteínas otras cosas demoran la absorción entonces el paciente además consume algo que es mayor la cantidad pero que tiene una absorción no tan rápida entonces esto dificulta mucho y es lo que nos lleva a que tengamos pacientes con diabetes tipo 1 con sobrepeso u obesidad exactamente bien es ver bueno no sé si Alice tiene algo más alguna otra pregunta bueno creo que no Celi la verdad que excelente me parece muy didáctico y has dado datos muy muy importantes que uno por ahí desconoce por suerte se escuchó bien y se vio bien toda la presentación creo que estamos teniendo problemas de conexión al final así que bueno no es tan trágico así que bueno te agradezco muchísimo te veo por momentos cortada la imagen pero bueno Alice yo creo que gracias y ahora seguimos con Alejandra no sé si querés decir algo más bueno buenísimo muchas gracias gracias por la invitación gracias 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 bien